Acside, presbiterio, cripta, matroneo, espadaña, nartex, yacente, nave, claustro, grandes templos dominicanos, muy pronto, por Teleuniverso, Canal 29, La Imagen Sin Frontera. Identificado con los patrimonios y la cultura nacional, en sentido general, ha realizado una serie de trabajos documentales de investigación avanzada, para resaltar y apoyar la conservación de nuestras riquezas y valores. Grandes templos dominicanos, viene a dar soporte visual a una serie de trabajos que, por separado, han venido realizando personalidades ilustres en las áreas de historia, antropología, arqueología, arquitectura, periodismo y ciencias religiosas, siendo una extensión de aquellas, estas otras investigaciones y recopilaciones, realizadas por el propio Departamento de Producción de Teleuniverso, Canal 29. Grandes templos dominicanos, ha sido concebido como un documental dividido en dos volúmenes, en su primera parte, abarcando los templos coloniales y en su continuidad, los republicanos. ¿Quiénes los construyeron? ¿Qué misterios se encierran? ¿Cuál es el más antiguo? ¿Cómo ha evolucionado el culto en nuestro país? ¿Qué diferencias hay en las diversas órdenes religiosas que arribaron la isla en épocas de la colonización? ¿Quiénes fueron las personalidades religiosas más influyentes y más sobresalientes desde la llegada del almirante hasta nuestros días? Dos etapas, 160 minutos de intensa narración, emocionantes imágenes y testimonios reveladores. Los testimonios principales están avalados por personalidades relevantes del mundo científico y cultural. Doña María Ugarte, Dr. Carlos Doval, Dr. César Iván Félix Iglesias, Arquitecto Esteban Prieto, Su Excelencia Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Somos un país hermoso, condiciones geográficas excepcionales, una cultura, un legado y grandes templos que figuran como los primeros del continente americano. Grandes templos dominicanos, sábado 18 y domingo 19 de diciembre, 9 de la noche, solo por Tele Universo, Canal 29, la verdadera imagen sin fronteras. Grandes templos dominicanos, Flexy, César Iván Félix Iglesias,